Hoy quiero hablarles de Colombia Bilingüe, porque en este momento tenemos en el país 400 voluntarios de 40 países del mundo con la mejor disposición para ayudar a mejorar el nivel de inglés de nuestros docentes y de nuestros jóvenes. Gracias a Colombia Bilingüe, los jóvenes de colegios oficiales disfrutan las mismas oportunidades de aprender una segunda lengua, que antes era un privilegio reservado para estudiantes de colegios privados. Y adicionalmente estamos en un proceso de intercambio cultural muy enriquecedor que les abre las puertas al mundo. Una de las fellows, por ejemplo, que nos acompaña en este proceso es de Indonesia. Fue adoptada, creció en Holanda y es docente de primaria y de secundaria. Habla cinco idiomas, cinco idiomas y compartirá toda su experiencia con estudiantes en Montería. Sin duda estamos construyendo una Colombia mejor, una Colombia de igualdad de oportunidades, una Colombia mejor educada.